¿Cómo entender las condiciones que imperan en el mercado laboral actual? Los proyectos de la explotación petrolera, el proyecto turístico de Quintana Roo y la promoción de las maquiladoras como fuentes de trabajo generaron una gran cantidad de empleos, pero no significaron un beneficio para la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Hoy día la población de Yucatán se ocupa principalmente en el comercio y los servicios. A fines de 2011 el sector informal de la economía dio empleo al 33.4% de la población en edad de trabajar. Los empleos que se ofrecen y los que por cuenta propia formalizan las personas no ofrecen prestaciones. Otro rasgo del empleo en Yucatán son los bajos salarios que reciben los trabajadores. El 67% de los trabajadores tienen niveles de ingreso entre uno y tres salarios mínimos. La competencia entre las empresas ha generado una política de ahorro en el presupuesto de la mano de obra. Se disminuyen gastos para seguir obteniendo ganancias importantes. Esto ha provocado la creciente precarización del empleo. ¿Cuál es la competencia entre los trabajadores y los trabajadores? Pues podemos decir que es uno de los signos actuales del mundo del trabajo porque hay inseguridad en cuanto a contratación que cada vez menos personas o menos empresas contratan y la contratación definitiva se está extinguiendo. Cuando hay contrataciones es por tres meses, además de que ya es muy extendida la práctica a nivel nacional de la firma de la renuncia en el momento de la contratación. Ese es uno de los problemas. Pero además hay también inseguridad, incertidumbre en cuanto a lo que tú vas a obtener al final de una semana de trabajo. ¿Por qué? Porque aquellos salarios establecidos en montos fijos se han ido modificando esta forma de pagar y entonces ahorita estos salarios, la parte fija cada vez se está reduciendo y lo que se está ampliando es la parte variable correspondiente a incentivos, a bonos. Entonces hay bonos de productividad, de asistencia, de puntualidad y además otra vez se han implementado los pagos a destajo que se están haciendo cada vez más comunes y todo esto va generando incertidumbre, inseguridad en las personas, en los trabajadores. Es posible observar que las formas de trabajo cambian a través del tiempo. En la actualidad existen empleos en los que se requiere mayor capacidad mental y emocional, habilidades necesarias para el buen funcionamiento del sector de los servicios. Según las clasificaciones laborales en México, el comercio y los servicios pertenecen al sector terciario de los empleos. Este sector ha sido preferido como estrategia económica dejándose a un lado el desarrollo del sector industrial. El sector terciario al que pertenecen el comercio y los servicios tiene características muy especiales. Es un sector que es muy heterogéneo, que tiene segmentos de muy mal empleo en combinación o en convivencia con segmentos de buen empleo. Por ejemplo, aquí están los servicios de salud, de educación, de entretenimiento, pero también están dentro del sector terciario todos estos trabajadores que trabajan por su cuenta para otras personas y que son los dedicados a servicios personales, que son, por ejemplo, los estilistas, que están, por ejemplo, las personas que lavan autos. Y entonces, aquí, este es un segmento de un muy mal empleo en el sentido de que los salarios son muy bajos, no tienen prestación, tienen una inseguridad laboral, muchas veces son temporales, que se les habla cuando se les requiere y que no tienen una constante en cuanto a la contratación. Aproximadamente el 70% de la actividad laboral en el Estado representa el comercio y los servicios, pertenecientes al sector terciario. Pero además, el grueso de los ocupados en Yucatán y en Mérida se ubican en los primeros tres rangos de ingresos, o sea, la que corresponde de uno a tres salarios mínimos. Entonces, en promedio podríamos decir que estamos hablando de 3,800 pesos mensuales que obtiene la gente por su trabajo. En la ciudad de Mérida se concentran lugares de trabajo en donde el empleo es bien pagado, por ejemplo, las universidades y los hospitales en donde el sueldo rebasa los cinco salarios mínimos. El sector informal aparece como respuesta a falta de empleos formales y a salarios bien remunerados en lugares establecidos. Este sector sitúa en desventaja a las personas que en él se emplean por la falta de estabilidad económica, seguridad social y otro tipo de prestaciones. Constantemente aumenta el porcentaje de la población que se autoemplea, pero quienes buscan trabajo por cuenta propia lo hacen en las mismas actividades. Frente a tanta competencia, los ingresos disminuyen. La escasez y la precariedad de los empleos en la actualidad, al igual que la revisión de parte de nuestra historia, confirman los pocos avances en la transformación de la estructura productiva del Estado y las consecuencias en los niveles de ingreso de los trabajadores. Sí, hay empleos en Yucatán, pero el tipo de trabajo que se oferta no permite obtener ingresos suficientes que se traduzcan en adecuados niveles de vida para más del 60% de la población. Las transformaciones de los últimos 20 años han conducido a la progresiva disminución de empleos formales, al incremento del trabajo por cuenta propia y la persistencia del desempleo. Las nuevas modalidades en la contratación en el empleo han afectado los niveles salariales, la estabilidad laboral, la seguridad social y la jubilación. Este panorama ha obligado a la población a enfrentar de diversas formas la crisis del empleo. Es poco probable que en un corto plazo este contexto laboral cambie, pero algunas medidas que pueden fomentarse a favor de la población en general son las inversiones productivas a corto y largo plazo, así como establecer relaciones entre el sector productivo y el sector educativo para ofrecer a los jóvenes oportunidades de empleo cuando estos los demanden. Para evitar que ingresen a otras opciones de vida, los jóvenes en México y Yucatán deberán contar con mejores oportunidades en el mercado laboral. Gracias por ver el video.